El encuentro que propuso el jefe de los comunes, Rodrigo Londoño, entre el presidente Duque y el expresidente Juan Manuel Santos no es relevante, así lo aseguró el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, quien también lamentó que no se reconozcan los esfuerzos del gobierno Duque para implementar el acuerdo de paz. Esta carta de Rodrigo Londoño al expresidente Juan Manuel Santos abrió el debate sobre si el exmandatario debería encontrarse con el presidente Iván Duque. Presidente Santos, reúnase con el presidente Duque y con aquellos que generamos un acuerdo histórico. Hablemos de los desafíos dificilísimos que presenta. Unámonos. Le pido que haga esto, no por mí, sino por las exhaustas almas y corazones que temen perder la esperanza o ya la perdieron. El expresidente Juan Manuel Santos dejó las puertas abiertas para participar de ese encuentro. Usted me pide en su carta que nos reunamos con el presidente Duque. Sería lo ideal, pero no me hago muchas ilusiones. Espero estar equivocado. Siempre he creído que cuando las circunstancias y la patria lo demanden, todos debemos dejar a un lado nuestras diferencias, prejuicios, posiciones partidistas y demás sentimientos que alimentan la polarización, para trabajar juntos por objetivos superiores. Pero ¿habrá encuentro entre Duque y Santos? Si bien el presidente no se ha pronunciado, desde el gobierno el consejero presidencial Emilio Archila manifestó que ese encuentro no es relevante y aseguró que la carta de Santos profundiza la polarización. Este gobierno tiene la voluntad política y de que este gobierno está cumpliéndole al país, implementando de una manera planeada, robusta y seria. Desde la oposición aseguraron que ese encuentro es necesario, pues la cifra de líderes sociales y excombatientes asesinados se acerca a mí.